Un poco a decir lo que dice Adrián y un poco el sentir de todo el grupo, yo creo que irresponsablemente se ha visto manchado el prestigio de la institución y el prestigio de cada uno de los compañeros, yo creo que a nosotros se nos puede cuestionar muchas cosas, se nos puede cuestionar todo lo que hagamos dentro del campo, nuestro rendimiento, que si lo hacemos bien, si lo hacemos mal, si somos buenos, malos, se nos puede decir de todo, lo que sí nos voy a permitir es de que una casa de apuesta irresponsablemente, como dice Adrián, saque un comunicado y fácilmente se la da las manos y saca otro diciendo que ya pueden cobrar las personas que habían ganado. Bueno, yo rechazo tajantemente lo sucedido el día de ayer, creo que tanto mi persona como el grupo está bastante tocada por cómo se dio el partido, por el resultado abultado que fue, gracias a ese irresponsable comunicado, atentaron contra los compañeros, contra todo lo que venimos a entrenar, yo creo que no podemos dejar pasar, yo exijo también y me imagino que ya lo están haciendo al club, a la administración, empezar temas legales con esa casa de apuesta, porque mira todo lo que se originó, yo creo que acá el grupo está bastante comprometido con el sueño intacto de todavía estar peleando un torneo internacional que estoy muy seguro de que lo vamos a conseguir, pero no podemos dejar pasar por alto la situación que pasó el día de ayer con el comunicado irresponsable que hicieron, yo exijo, exijo como dije al club empezar acciones legales y dejar en claro a todos los hinchas de que este grupo está sumamente comprometido con muchas ganas de llevar al club a un torneo internacional, creo que eso no está en duda, así que nada, yo creo que la conferencia era un poco eso, no podemos pasar por alto tantas cosas que pasan fuera de, como te dije, gracias al comunicado muchas personas pensaron lo peor de cada uno de nosotros y atentaron contra la integridad física de varios de mis compañeros, creo que eso no puede volver a pasar, este es un equipo profesional que se debe a la institución, se debe a su familia y yo creo que no podemos estar manchados con cosas que ni siquiera tienen ninguna prueba, yo creo que ese es el sentir del grupo, el grupo como digo, y ya para terminar el grupo sigue comprometido y a nosotros nadie nos va a quitar el sueño como dije de seguir peleando por ese torneo internacional. ¿Una pregunta por mi me gusta? Eso es un tema, a ver, es un tema bastante delicado, yo creo que ya se habló tanto con la administración de lo sucedido, pero todo parte de, como te digo, de una irresponsabilidad, ¿no? Porque si bien es cierto el partido de ayer, para todos nosotros fue el peor partido que hemos podido dar, pero con el comunicado que saca dan a pensar muchas cosas, ¿no? Yo creo que después, como te dije, no pueden juzgar o no pueden decir a nosotros muchas cosas, de nuestro rendimiento, de nuestra, si somos buenos o malos, todo lo que quieran, nosotros vamos a respetar siempre la opinión de los hinchas, siempre y cuando no pasen esa línea del respeto, ¿no? Yo creo que, como te dije y te vuelvo a repetir, gracias a esa casa de apuesta por sacar una información que no tiene nada de validez, creo que hoy día tuvimos consecuencias con el entrenamiento que tampoco se pudo dar, ¿no? ¿Cuánto nos toca psicológicamente lo que ha pasado, el tema anímico, lo que ha pasado hoy en la mañana, sobre todo? Lo de la mañana, lo del comunicado, o sea, todo es un conjunto de cosas, todo es un conjunto de cosas. Acá hay bastantes jóvenes, bastantes chicos que se ven la realidad de las cosas que pasa en sí, en todo el fútbol peruano, porque eso no es de ahora tampoco, ¿no? Eso es lo que se habla de mañana del partido, siempre se habla, habla, pero nadie saca una prueba, nadie saca... Acá es muy fácil hablar sin tener pruebas, ¿no? Yo creo que hay que respetar un poco la profesión, hay que respetar un poco a los compañeros que se deben, como te digo, a la institución, a la familia, y no podemos ser tan ligero con la boca, ¿no? Ahora, ¿qué mensaje le das al hincha que también de alguna manera ha sido afectado también por este comunicado? No, al hincha decirle que este grupo está sumamente comprometido con las cosas importantes que queremos para el club. Yo creo que estamos a dos puntos de estar en un torneo internacional. Todo está apretado, todo se puede, nada va a estar dicho hasta la última fecha, y nosotros vamos a estar muy comprometidos y esforzando el doble para que las cosas que pasaron en el partido de ayer no vuelvan a suceder, y al final de torneo estar celebrando con toda la gente, ¿no? Jesús, ¿algún compañero afectado por lo que sucedió esta mañana? En realidad, todos, te hablo todo porque no solamente es un tema físico, como dice tu compañero, es un tema psicológico que también toca al grupo, ¿no? Toca al grupo por una irresponsabilidad, ya no voy a dejar de decirlo, es una irresponsabilidad total lo que ha pasado con esa casa de apuestas que no sé con qué intención sacó un comunicado, si bien es cierto, no señala netamente a ninguno de mis compañeros, pero deja entrever de que pasaron cosas en el partido, y eso no se lo podemos permitir. ¿Y estos hechos que llegaron, tuvieron la intención de agredirlos directamente o quisieron conversar con usted? Como te dije, hubo de todo un poco, hubo su molestia de ellos, netamente por la apuesta, no vinieron por otra cosa, vinieron por la irresponsabilidad del comunicado de las apuestas. Yo les digo a todos los hinchas de que este grupo rechaza tajantemente, vuelvo a repetir, de toda acusación que se nos imponga, ¿no? Yo creo que si tienen alguna prueba o algún sustento de que lo que yo digo no es cierto, que lo saquen, que lo saquen. Yo creo que acá lo primero que tenemos que velar es por la institución, por la profesión de nosotros y por nuestra familia, ¿no? Nosotros tenemos un compromiso en sí con todos, con la institución, con nosotros mismos, con los hinchas, yo creo que el grupo entiende que nosotros no podemos solamente pasar por el club, nosotros tenemos que dejar una marca en el club, ¿no? Y yo creo que, como digo, que no se desvíe el tema, nosotros todavía no hemos perdido ninguna posibilidad. Si bien es cierto, era fundamental el partido de ayer, porque nos ponía directamente en zona de clasificación, pero nosotros vamos a seguir luchando, este es fútbol, vamos a seguir peleando. Como te digo, este grupo va a estar bastante comprometido hasta la última fecha, ¿no? Ahora...